Daniele cuenta algunos de los datos principales de las investigaciones publicadas y eventos de los que participamos durante septiembre y octubre. Medellín será la sede del Foro Mundial de Datos. Durante el Foro Mundial de Datos celebrado en Berna, Suiza, se anunció a Medellín como la sede de la próxima edición del evento más importante de la comunidad estadística y de datos a nivel global, que se llevará a cabo en 2024. Colombia es el primer país latinoamericano en ser elegido por Naciones Unidas para liderar este evento y el DANE liderará su planeación y desarrollo. Encuesta Pulso de la Migración A mediados de octubre, el DANE llevó a cabo un webinar en el que se revelaron los resultados de la encuesta Pulso de la Migración, que produce información relacionada con la población migrante desde Venezuela, residente en Colombia. Incluidos colombianos retornados. Entre los principales resultados publicados, se encontró que, en Colombia, para el periodo julio-agosto de 2021, había 2.478.223 migrantes venezolanos mayores de 15 años. El 33,8% de estos ingresó al país en 2018 y el 30,1% en 2019. Encuesta Nacional de Calidad de Vida, SV Según la Encuesta de Calidad de Vida 2020, publicada en la primera semana de septiembre, la pérdida de empleo del jefe del hogar, el atraso en el pago de servicios públicos y en el pago de vivienda, fueron los principales choques económicos a los que se vieron expuestos los hogares debido a la pandemia del COVID-19 durante ese mismo año. Para enfrentar estos choques, 19,6% de los hogares gastaron parte de sus ahorros, 15,6% recurrieron al endeudamiento o a la ampliación del plazo de pago de algunas de sus deudas, y 15% disminuyeron sus gastos en alimentos. Los resultados georreferenciados por departamentos de esta encuesta pueden encontrarse en un geovisor que cuenta con indicadores como acceso a servicios públicos, asistencia escolar, consumo de bebidas azucaradas o pobreza subjetiva. Índice de pobreza multidimensional, IPM. En septiembre se presentaron los resultados del IPM para 2020, que revelaron que entre 2019 y 2020 se registró un incremento de 0,6 puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza multidimensional a nivel nacional, alcanzando el 18,1%. En las cabeceras, la incidencia fue 12,5% y en los centros poblados y rural disperso, 37,1%. Cierre Censo Nacional de Población y Vivienda CNPB 2018 A tres años de la finalización del CNPB 2018, el DANE organizó un espacio de discusión sobre las lecciones aprendidas y los avances en materia de información. Las retroproyecciones y proyecciones de población con base en esta operación censal permitieron estimar, entre otros indicadores, la esperanza de vida al nacer, que para las mujeres en 2020 era 79,95 años y para los hombres de 73,57 años. Se proyecta que para 2050 será de 82,20 años para ellas y de 76,39 años para ellos. Con la integración de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 y estadísticas vitales, el DANE presentó la nueva capa de embarazo adolescente del Visor de Vulnerabilidad que ubica geospacialmente por Manzana y caracteriza a las niñas y jóvenes que son más vulnerables a un posible embarazo. Mercado laboral El pasado viernes, se presentaron los resultados del mercado laboral en Colombia para septiembre de 2021. La población ocupada alcanzó los 21,7 millones de personas, un aumento de cerca de 1,5 millones de ocupados en comparación con el mismo periodo de 2020. La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 12,1%, superior en 1,9 puntos porcentuales a la registrada en septiembre de 2019. DANE. Información para todos.